muy buenas tardes como están aquí con el gusto de saludarles hoy desde aquí desde este para indicar a michoacán empiezan las celebraciones estamos aquí este día 30 último del mes 30 de noviembre en esta procesión a san andrés apóstol aquí para indicar a michoacán con el gusto enorme de saludarles y vamos a unirnos a esta procesión nuestro santo patrono san andrés esta procesión gracias a todos por que se unen a esta transmisión gracias por estar aquí vamos vamos con esta procesión nuestro patrono san andrés aquí en panindíguera muy buenas tardes para todos bendiciones también para ustedes y y y y y y y y ¡Vamos allá! A la parte de atrás vienen danzantes Viene gente danzando Entonces vamos a ir a la parte de atrás Toda la gente que viene Que viene danzando Recordarles también el día de mañana Inician los recorridos con Nuestra Virgencita de Guadalupe Para que me acompañen Nos acompañamos todos el día de mañana Con el primer recorrido La primera procesión con la Virgen de Guadalupe El día de mañana La primera procesión con la Virgen de Guadalupe La primera procesión con la Virgen de Guadalupe Saludos, saludos a todos, saludos Saludos, saludos a todos 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 Saludos a todos Saludos a todos Saludos, saludos a todos Saludos, saludos a todos Saludos a todos Saludos, saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos, saludos a todos Saludos a todos Saludos, saludos a todos 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 Saludos a todos